Hola, trigésimo primer día de cuarentena en Argentina y bueno, como es domingo, hoy voy a volver a leer de mi poemario Transiciones, un poema que tiene que ver con un tema básico de mi poesía que es el viaje, la identidad bífida que me provoca estar trabajando en Inglaterra parte del año y volver a casa el resto del tiempo, algo que hoy sólo puedo hacer virtualmente. Y justamente, como estamos impedidos de volar, les leo Vuelo. El crepúsculo inventa territorios, bosques ardiendo, islas encendidas sobre el colchón azul del horizonte. Nubes y mar, amarillos, naranjas y turquesas, y de golpe la costa americana, el contorno del mundo conocido a donde una vez más voy a tu encuentro, colondrina cansada y confundida, en busca del abrazo y la certeza, dejando atrás esa mitad perdida en la boca voraz del calendario, al otro lado, de donde provenimos, de donde zarparon los barcos a fundarnos, a tentarnos con sueños, a invadirnos, donde siempre, al partir, estoy volviendo. Hasta mañana.